La comadreja. La comadreja tiene un increíble caudal de energía e ingenuidad. Sin embargo, es difícil gestionar este tótem de poder. No es por casualidad que la piel del armiño y la de la comadreja sean prendas de la realeza. Los oídos de la comadreja oyen lo que en realidad se está diciendo. Esta es una gran capacidad y sus ojos ven por debajo de la apariencia de una situación para conocer sus múltiples ramificaciones. Este es también un talento inusual. Los jefes mandaron a la comadreja al campamento enemigo para valorar su poder. Cuando regresó le preguntaron. ¿Cuáles son las medicinas del enemigo? La comadreja nunca fallaba a la hora de dar una precisa relación de las fuerzas enemigas así como de sus puntos fuertes y débiles. Fue ella la que entre lágrimas comunicó a los pueblos nativos que iba a llegar por mar el hombre blanco. Estos hermanos tienen unas medicinas nuevas y extrañas, dijo la comadreja. Nos dirán que vivimos de una manera equivocada. Nos confundirán con su hablar agresivo. Han robado el trueno al Padre Cielo y lo han metido en sus armas. No respetan a los hermanos y las hermanas animales. Les lanzan su voz de trueno y los matan. Con nosotros harán lo mismo. Son tantos que es imposible contarlos y nos los robarán todo, excepto nuestro espíritu. La gran sombra negra del abre voraz de la muerte ha caído sobre nuestros pueblos. El pelaje de la comadreja cambia de color según la estación del año. La silenciosa comadreja tiene muchas lecciones que enseñarte. Podría confundir al gran espíritu, robarle la cartera y dejarlo contemplando su ombligo divino. Si esta es tu medicina personal, tu poder de observación es muy agudo. Parece que digas, déjame solo y haría esto mismo por ti. A veces puedes sentirte incluso un poco culpable a causa de todo lo que sabes por haber observado la vida. Puedes ser una persona solitaria que se oculte de los demás. Tal vez incluso estás recluido o eres un ermitaño. Eres un poderoso aliado para cualquier empresa, puesto que puedes ver lo que está haciendo la competencia. La gente tal vez cometa un gran error al evaluarte, puesto que no advierte enseguida tus poderes. Pero cuando intentan engañarte, pronto aprenden que tu inteligencia es superior a la suya. Acude al poder de la comadreja para que te revele los motivos ocultos que se hallan tras cualquier situación. Algunas personas se sienten intimidadas por su medicina, su talento y sus capacidades. Pero no hay malas medicinas. Todos nosotros tenemos poder y no estaríamos aquí para sanar a la madre tierra. Si cuentas con el poder de la comadreja, tal vez podrías usar tus dones secretos para el bien de todos. Observa quién o qué necesita atención o una solución y ofrece tu ayuda a tu manera silenciosa o discreta. ¿Ha asomado la comadreja en posición invertida entre tus cartas? Si es así, ve con cuidado con las intrigas. Alguien puede estar utilizando tácticas o ocultas para colarse en el gallinero. Tal vez deberías cerrar tus puertas con llave y disfrazar de monja a tu hija adolescente. O quizá te estás mintiendo a ti mismo en relación con algo que sabes que es verdad. Esta mentira puede darse a cualquier nivel. Por ejemplo, puede ser que asaltes la nevera a las 3 de la madrugada, diciéndote a ti mismo que nadie va a echar en falta la mitad que queda para comer de ese pastel. Si rayas el coche de otra persona en un aparcamiento, deja una nota. No te largues por el solo hecho de que puedes hacerlo. Ser honesto con uno mismo y con los demás es de la mayor importancia. Otro mensaje de la comadreja invertida es que reconozcas por qué has estado dudando de tus sentimientos. La comadreja en posición derecha observa todos tus actos, sentimientos y situaciones con los sentidos agudizados. Si está invertida, estas capacidades de observación están embotadas. Hasta que la confusión se instaura. Cuando no sabes cómo te sientes o lo que está ocurriendo a tu alrededor, la duda se convierte en el obstáculo de tu progreso. Entonces, puede ser que te encuentres con que algo de paranoia se cuela en tu vida. Si quieres que la situación se arregle, empieza por sacudir el embotamiento de tu cabeza y observar lo obvio. Nadie puede engañarte si mides tu próximo paso, si respetas tu propio conocimiento, si buscas las razones ocultas y si eres discreto en el proceso.